Hola, ya estoy por aquí. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga. Me da mucho gusto que me acompañen en otra nueva semana, en un nuevo programa. Muy contenta aquí recibiéndolos desde mi consultorio. Y bueno, pues este programa es totalmente en vivo. Los estoy haciendo por Facebook Live. Me encuentran como Anutricional MGS. Si son nuevos, bienvenidos. Qué gusto tenerlos por aquí. Gracias a todos los que se están uniendo. Cori, Connie, muchas gracias. Y también a los que están viendo estos programas por repetición, gracias por estarlos viendo. Básicamente yo me dedico a lo que es la nutrición, el control de peso y la alimentación limpia. La alimentación limpia básicamente es consumir alimentos en su forma más natural y evitar alimentos procesados. Así es que bueno, pues aquí mi labor día con día es compartirles un poquito de cómo es que yo manejo mi sistema de alimentación balanceada, mi sistema clean. Y además enseñarles cómo balancear y porcionar sus alimentos, cómo leer etiquetas. Son conceptos probablemente muy sencillos, pero que nos sirven para nuestra vida diaria. Así es que si les interesa compartir, me ayudarían muchísimo compartir con sus amigos. Y además los invito también a suscribirse a mi canal de YouTube. Me encuentran como Anutricional TV. ¿Sale? Pues vamos a empezar. Hoy tenemos Nutrirreto Semanal. Los lunes me gusta hacerles un reto donde ustedes lo lleven a cabo durante toda la semana. ¿Sale? Y pensé, bueno, qué mejor hacer este reto donde ustedes empiecen a concientizarse de cuánto están consumiendo de frutas y de verduras. Porque puede ser algo como un concepto muy sencillo, ¿no? Por todos lados escuchamos hay que comer frutas y verduras y ta-ta-ta y ta-ta-ta. Pero a ver, bien a bien, ¿cuál es el por qué? ¿Por qué nos sirven tanto? ¿Por qué tenemos que de alguna manera sí hacer caso a este tipo de tips o de consejos? Bueno, básicamente el hecho de que nosotros comamos fruta y verdura, número uno, nos va a dar un beneficio enorme que es protegernos, que es aumentar nuestras defensas, que es tener dentro de nuestro cuerpo soldaditos, que se les llama antioxidantes, los cuales nos van a estar protegiendo de muchas enfermedades y padecimientos. Así es que esto, digamos, que es la clave número uno para que nosotros estemos consumiendo estas. Acuérdense muy bien que las frutas y las verduras de forma natural ya van a tener las vitaminas, los minerales, las enzimas, la fibra, los fitoquímicos, los antioxidantes, todos estos. Y no tenemos que recurrir a tomar suplementos, a tomar, a consumir alimentos que les añaden en forma artificial todas estas vitaminas y minerales. Nunca va a ser lo mismo. Nunca, nunca vamos a tener esta combinación tan maravillosa que, por ejemplo, el color de la fresa, el color de la manzana, de las ciruelas. Este color va a tener fitoquímicos que nos van a ayudar muchísimo. Y cada color que tienen las frutas y las verduras tiene un porqué de existir. Así es que nunca vamos a encontrar esta combinación tan maravillosa que tenemos en todas las frutas y verduras en algo que está elaborado de forma artificial. especial. Ustedes no sé si lo sepan, pero cada uno de los, de los, de las características de las frutas y de las verduras está de alguna manera balanceado, complementado para que funcione de forma armoniosa, ¿no? Y es muy diferente a que si yo me tomo solamente la vitamina C y punto a que yo me tome tal cual la vitamina C en forma de mandarina, de naranja, de limón y voy a obtener además fibra y además voy a tener aquí un poquito de betacaroteno y voy a tener muchas cosas extras increíbles. Entonces, sí vamos a concientizarnos de cuánta fruta y verdura estamos comiendo al día porque yo les puedo asegurar que si ustedes empiezan a llevar un récord, llévenlo, tomen una agendita, una libreta que a ustedes les guste y empiecen a escribir qué comieron por lo menos el día de ayer, ¿no? A veces podemos pasarnos un día completo sin tocar una fruta y una verdura y esto en ocasiones pues dicen, híjole, es que no quiero comer azúcar, así es que no voy a comer nada de fruta o las dietas cetogénicas donde de pronto nos quitan toda la fruta, todos los cereales y además algunas verduras. Ustedes imagínense solamente estar nosotros nutriendo nuestro cuerpo con pura grasa y con pura proteína. Digo, sí va a estar nutrido porque le estamos dando en sí macronutrimentos, pero siempre nos va a faltar ese extra que solamente vamos a encontrar en las frutas y verduras, ¿ok? Bueno, ¿cuánto debemos de estar consumiendo de estas? Ustedes lo saben, mi sistema es un sistema balanceado, es un sistema donde yo les doy de todos los grupos de alimentos, no solamente les promuevo pura fruta y verdura porque de hecho no soy vegana ni vegetariana, pero sí me gusta mucho aumentar la cantidad de proteína vegetal que hoy por hoy eso es lo que estamos haciendo, sin dejar por completo el animal, pero estamos aumentando la vegetal y en muchas verduras podemos encontrar un poco de proteína, eso también es muy muy bueno y por eso también hay que aumentar el consumo. De frutas yo siempre les recomiendo consumir por lo menos dos porciones al día. ¿Cuántos serían dos porciones? Bueno, de entrada, por ejemplo, yo les diría que una porción es aproximadamente una mandarina grande o dos pequeñas, una taza de fresas es una porción, las fresas las amo, las amo, dos naranjas pequeñas o una grande, lo que sería por ejemplo una pera, una manzana, ¿no? Aproximadamente unas tres rebanadas delgaditas de melón o una taza ya picado, ¿no? También podríamos tener una taza de papaya, esto también es una porción. En el plátano tenemos que tener cuidado porque los plátanos uno entero se considera tal cual dos frutas, así es que cuidado porque luego me dicen es que me comí un plátano en la mañana, un plátano en la tarde, un plátano en la noche, a menos que ustedes se vayan a ir a hacer ejercicio, pues entonces les podría decir que está bien si se comen todo el plátano, sobre todo un ejercicio fuerte, pero si no es el caso, yo prefiero mucho más que se vayan a su ejercicio tomando un nutrijugo, que ahorita vamos a tocar ese tema. Entonces, bueno, lo que más recomiendo yo es que tomen su fruta, ya sea a media mañana o a media tarde o en un momento dado la podemos incluir en el nutrijugo de la mañana. El nutrijugo es un jugo verde que la única regla importante que ustedes deben de seguir es estar tomando o incluyendo por persona, no sé, unas 3, 4, 5 o hasta 6 verduras. ¿Cuáles podrían ser? Pues calabacita, le podríamos poner chayote, le podríamos poner pepino, le podríamos poner espinaca, zanahorias, brócoli, jitomate, todas, todas, todas las que ustedes quieran, pero solamente meter una fruta por persona. El fin de semana les enseñé unas recetas de nutrijugos para niños y ahí me preguntaron, ¿por qué estás poniendo dos frutas? Si siempre estás mencionando que una sola por persona y les voy a explicar. A los niños que apenas están empezando a consumir estos jugos verdes o nutrijugos, para que ellos empiecen a acostumbrarse al sabor de las verduras en forma de jugo, pues sí les sugiero que metan dos frutas, puede ser una manzana y una pera y además les añadimos ahí espinaca o les añadimos chayote o pepino y siempre, siempre, siempre un limón para que le dé un sabor delicioso, se alcalinice, le dé vitamina C y es maravilloso. Entonces, conforme los niños se van acostumbrando a estos nutrijugos, ya podemos ir retirando y solamente dejar una fruta, ¿ok? Entonces, ese es el por qué ustedes ven que yo le pongo dos. Pero en el caso de los niños, ellos pueden estar consumiendo dos o tres carbohidratos por comida y no tienen ningún problema. Acuérdense que los niños están en crecimiento y mientras ustedes les den alimentos naturales, no procesados, van a mantenerlos en muy buen peso, en muy buena salud y ellos pueden darse el lujo, obviamente, de comer mucho más que nosotros ya como adultos. Entonces, bueno, ahí ya incluí en el nutrijugo, pues una porción de fruta de las dos forzosas que yo les recomendaría consumir y posteriormente vamos a consumir la siguiente, ya sea a media mañana, a media tarde o en un momento dado en un Nutri Smoothie. Los Nutri Smoothies, quien no lo conozca, quien no conozca esto que es parte de mi sistema, son licuados, que llevan frutas, que llevan leches vegetales y que nosotros le podemos añadir, obviamente, semillas, superalimentos y, bueno, un sinfín de cosas deliciosas, pero obviamente no vamos a hacer cantidades enormes, ni le vamos a poner helado, ni le vamos a poner cajeta, ni le vamos a poner nada de esto, son simplemente alimentos naturales. Así es que los Nutri Smoothies nosotros le podemos poner desde un plátano, y van a ser dos, pero yo les recomendaría nada más medio plátano o en un momento dado un cuarto de plátano para endulzar y unas seis fresas. De hecho, les dejé justamente una receta de uno que yo me preparé, la encuentran aquí en Facebook, en mis publicaciones. Estaba buenísimo, llevaba fresas congeladas, plátano congelado y le añadí leche de almendra y además unas nueces y un poquito de semillas de jem. Así es que esto, bueno, fue delicioso y sí pueden cenar fruta, porque este es otro punto, que luego cuando ven que comparto mis cenas y que a veces me sirvo, no sé, un platito de papaya o me hago mi Nutri Smoothie, luego, luego todos brincan. ¿Cómo fruta en la noche? Y bueno, les puedo decir que llevo, híjole, prácticamente tres años haciendo mis Nutri Retos y durante este tiempo para acá, la mayoría de las veces les dejo de cena Nutri Smoothies y han bajado maravillosamente bien mis retadores, han reducido mucha grasa corporal, su ropa les queda increíble, así es que este mito que sobre todo en los gimnasios nos meten de no cenar fruta porque es lo peor del mundo, yo les puedo decir que pueden darse el lujo de cenar fruta y van a estar súper, súper bien. Así es que, nada más, cuidado con la cantidad, no quiere decir que nos vamos a tomar un jugo de este tamaño de zanahoria con naranja y además un cóctel de frutas, tenemos que tener tiento. Me preguntan constantemente también cómo es que los veganos y vegetarianos consumen mucha fruta y no engordan. Bueno, aquí obviamente es otro sistema el cual yo respeto por completo, es muy diferente a lo que yo hago, yo les mando proteína, carbohidrato y grasa y es totalmente balanceado y no solamente frutas. Y en el caso de los veganos puede ser en sí que ellos consuman menor cantidad de calorías porque están consumiendo más que nada frutas y verduras y es por eso que ellos no aumentan si consumen mayor cantidad. Pero en mi caso que yo les mando huevito y les mando carne, pollo y pescado, pero también les mando frijoles y les mando quinoa y todo esto, sí tenemos que controlar la cantidad de fruta porque no deja de ser un carbohidrato y tiene fructuosa que es azúcar que estamos consumiendo. Entonces, bueno, pues ahí serían las dos porciones. Ahora, si ustedes dicen es que quisiera comer más fruta y pues voy a dejar a lo mejor de comer tortillas o voy a dejar de comer arroz integral, bueno, pues pueden cambiar uno por otro. No comerse la tortilla de la comida y prefieren mejor comer de postre una rodaja de sandía. Delicioso, sí lo pueden hacer en este caso, ¿ok? Entonces, esa sería la manera. Ahora, las verduras y todo esto que les comento también es buenísimo para los niños, ¿eh? Buenísimo. Y, bueno, al final les voy a dar una sorpresa que sé que les va a gustar, sobre todo referente a los niños. Entonces, bueno, pues ahora pasamos a lo que serían las verduras. Las verduras, híjole, hay muchísimas verduras que ustedes pueden incluir en su vida diaria. La verdad es que yo las amo. Yo creo que no podría vivir sin verduras en mi día a día. ¿Y por qué? Bueno, pues número uno, por todos los beneficios que nos van a estar dando las vitaminas, los minerales, la fibra inclusive. Y además, porque nos van a estar también protegiendo muchísimo, alcalinizando nuestro cuerpo, dándole mucha, mucha protección. ¿Cómo podemos empezar desde la mañana, desde el desayuno, a consumir ya verduras? Porque lo ideal es que en este caso estemos consumiendo tres tazas de verdura al día mínimo. Si ustedes consumen más, increíble, pero por lo menos tres tazas. Bueno, número uno, vamos a poder empezar con nuestro nutrijugo. Y yo creo que en el puro nutrijugo ya se nos fueron las tres tazas, ¿no? Entonces podemos ponerle una taza de espinaca, podemos ponerle un pepino, podemos ponerle brócoli, del tronquito del brócoli, de ahí es donde sale el jugo. La florecita yo les sugiero que la guarden mejor para una crema, para hacerse a lo mejor al vapor, sabe buenísimo con limón. Pruébenlo, delicioso. Y del tronquito es de donde vamos a estar metiéndolo al extractor para hacer nuestros nutrijugos y ahí va a salir todo el jugo. Podemos ponerle jotes, podemos ponerle zanahoria. Con la zanahoria tengan cuidado porque la zanahoria cocida ya se considera más un carbohidrato y la zanahoria cruda puede ser alimento libre, como verdura. ¿Por qué? Porque se desdoblan sus azúcares, por lo tanto entra mucho más rápido a mi torrente sanguíneo y se eleva más rápido la glucosa. Entonces, si es cruda, no más de una porción o una zanahoria por persona. Lo mismo el betabel. Solamente un octavo de betabel por persona porque si consumimos más ya se considera carbohidrato y pues obviamente se tendría que contabilizar más. Podemos ponerle pimiento, podemos ponerle calabacita, podemos poner nopales, podemos poner chayote, jitomate. Bueno, hay un sinfín, sinfín de formas en las que podemos nosotros prepararnos los nutrijugos en extractor de jugos porque eso es otro punto que siempre me preguntan ¿por qué no en licuadora? ¿Por qué no se le puede poner un poquito de agua y hacerlos en licuadora y en el Nutribullet? Bueno, ahí les va. Número uno es muy diferente la forma en la que nosotros vamos a utilizar un nutrijugo que viene tal cual de un extractor de jugos donde no se le metió nada extra y se le retiró la fibra. Siempre nos dicen la fibra es importantísima para poder ir al baño y tener buena digestión. Discúlpenme si ahorita no estoy contestando pero ahorita les estoy explicando y no puedo contestar y explicar al mismo tiempo. Entonces al final contesto unas cuantas y de todas maneras tenemos nuestro programa de preguntas y respuestas de forma semanal. Entonces ahorita vamos a continuar aquí. Como les decía, no podemos, lo ideal es usar el extractor porque de esa manera vamos a retirar la fibra y aunque se dice que es increíble para poder ir bien al baño y todo esto, la fibra la podemos consumir en otros momentos, ya sea la manzana con cáscara o una ensalada o en un momento dado, no sé si queremos comer zanahorias crudas o apio, pero en el momento del nutrijugo sí tenemos que quitarle la fibra porque si nosotros imagínense lo que les acabo de decir ahorita, que vamos a meter la espinaca y el chayote y el nopal y el pepino y todo esto. Ustedes imagínense lo que sucedería cuando todo lo molemos y nos lo vamos a tomar. De entrada, yo sí se los digo, el sabor no es nada rico y más diluido con agua, cero. Y número dos, es una bomba de fibra porque fueron muchas, muchas verduras que estamos tomando en forma líquida que nos va a doler la pancita, nos vamos a sentir súper llenos, no nos vamos a sentir bien. Entonces sí es bien importante que ustedes tomen esto en cuenta y si no tienen extractor de jugos, créanme que es de las mejores inversiones que ustedes pueden hacer. Puede ser el que ustedes quieran al precio que ustedes se les acomode mejor, pero empezar ya a consumir de forma líquida estas frutas y verduras nos va a dar todos los beneficios increíbles y además de forma inmediata, porque así como lo estamos tomando, así entra nuestro cuerpo, nuestro torrente sanguíneo y llega a las células, la estamos alimentando. Es muy diferente a esperar a que dentro del estómago se lleve a cabo esta función, igual que el extractor que es separar la fibra y ya después utilizar lo que tenemos. Queremos que entre así, rapidito y se utilice tal cual. Lo mismo justamente para los niños. Para los niños darle en ayuno, en la mañanita su nutrijugo, ya llevan una energía increíble para trabajar en la escuela, ya llevan muchas vitaminas y minerales y si son niños que no consumen suficientes verduras, créanme que tomando el nutrijugo ya estamos del otro lado. Entonces, bueno, vamos a tomar el nutrijugo. No, la Vitamix, perdón ahorita que me detenga tantito, la licuadora Vitamix, Lucía Borjas, es para los NutriSmoothies. Nunca me hagan nutrijugos en licuadora, ni en Nutribullet, ni en Vitamix. Tiene que ser en extractor de jugos. Importantísimo, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, ya pasó, ya tomamos ahí una buena porción, una buena dotación de verduras. Podemos inclusive meterlas, no sé, unos cejotes con nuestro huevito o a la mexicana y ahí vamos a meterle más. A media mañana podemos consumir zanahorias, podemos consumir pepinos, jícama en un momento dado y ya posteriormente en la comida ensalada o una guarnición. Si se fijan, hay verduras en todas las comidas. Ya después en la tarde también podemos comer alguna verdurita cruda y en la noche podemos hacernos una ensalada o en un momento dado a lo mejor ahí ya algo más ligerito. Un jitomate con limón y sal que sabe también bien rico, ¿no? Y o repetir un poquito de la comida que haya quedado a la hora del mediodía. Entonces, si se fijan, es bien fácil meter frutas y verduras en nuestra vida diaria. La cosa es querer hacerlo, porque como les digo, luego somos así como remilgosos y no queremos, no queremos. ¿Cuántas verduras para los nutrijugos? Pueden ponerle la cantidad que quieran, desde 2 hasta 6 hasta 8. Obviamente les va a salir mayor cantidad de nutrijugo en un momento dado si es que ustedes le ponen más. Los extractores que ustedes pueden utilizar son desde el extractor centrífugo, los típicos que venden en el súper o en centros comerciales y van rapidísimo. Nada más que recuerden que estos, al tener esta velocidad tan elevada y aspas, están cortando las frutas y las verduras y esto provoca que haya mayor oxidación y tengamos que tomarlo casi casi inmediatamente. Los extractores masticables, que es como el mío, el urom, estos pueden hacerlos, prepararlos y bien cerraditos y en el refri les pueden durar 12 horas, porque aquí no hay velocidades muy elevadas, son despacito y además se va a presionar la fruta y la verdura, no se va, no se va digamos que a machacar, ¿no? O se va a ir quitando con con aspas. Entonces, sí, esto ayuda muchísimo para que ustedes lo puedan tomar de esta manera, ¿sale? El mío yo lo compré en urom.mx, h-u-r-o-m.mx, ahí es donde lo venden en línea, no hay tiendas en sí. Hay una tienda física en México, pero bueno, más que nada se venden en línea. Entonces, bueno, pues ya les platiqué. Tengo obviamente este libro, que es de los dos libros que saqué este año, y este libro se basa justamente en Nutrijugos y Nutrismoothies. Nutrijugos y Nutrismoothies Clean, ¿por qué? Porque son puros alimentos limpios. Si les interesa tener muchas recetas de ambos, cómo manejar las frutas y las verduras y todo esto, pueden encontrar este libro en mi página anutricional.com, donde dice mis libros, ¿sale? Entonces, bueno, pues básicamente esto es algo que les quería dejar, que no se olviden de estar comiendo frutas y verduras, no tienen que volverse veganos ni vegetarianos, pueden incluirlas dentro de su vida diaria, pero sí darles mucha fuerza, mucha importancia, porque créanme que si nosotros no las consumimos, pues hay muy pocas fuentes de donde vamos a poder conseguir todas estas vitaminas y minerales, y no es la idea estar tomando multivitamínicos todo, todo el tiempo. Y lo mismo para los niños, no dejen de darles de verdad verduritas de lunch, una fruta, pueden ir cambiando las frutas, les pueden mandar un día uvas, otro día les pueden mandar un durazno, otro día una manzana picadita o así en cuadritos, zanahorias, jícama, pepinos, y de esa manera van a tener un lunch que va a estar balanceado, que va a estar más completo y que sobre todo los vamos a estar nutriendo muy bien. Les voy a pasar una noticia muy buena, me han estado pidiendo mucho que saque el nutriprograma, el de Clean Kids, antes de que los niños entren a vacaciones, que es el 21 de agosto. No lo puedo sacar a la par que las inscripciones de mi próximo nutrirreto, que es el de abdomen plano, que empieza el 11 de septiembre, porque justamente es ese día, el día que se abren inscripciones, el 21 de agosto. Por lo tanto, el programa de mañana va a estar dedicadísimo a este nutriprograma Clean Kids y ya va a estar a la venta. No va a ser un nutrirreto, solamente es en sí una guía, es un nutriprograma donde les voy a dar recetas, les voy a dar planes alimenticios y mucha información de cómo podemos nosotros implementar la alimentación limpia en nuestros niños. Es para niños de 4 a 12 años. Posteriormente voy a sacar también el nutriprograma para los adolescentes. Entonces estén pendientes porque mañana ya van a poderlo tener, lo van a poder comprar desde mi página a nutricional.com y les voy a dar toda la explicación de cómo manejar justamente este nutriprograma y para que ustedes ya lo puedan ir llevando junto con sus hijos al inicio de clases. Porque yo sé que ese es así como, ya, de aquí en adelante nos vamos a portar bien, vamos a comer bien y que toda la familia se meta. De hecho, este programa lo pueden llevar todos en la familia, no es nada más para los niños y de esa forma pues lo pueden adaptar y acuérdense que siempre nuestro ejemplo va a ser bien importante para que los niños estén comiendo saludable. No se vale que nosotros queramos que coman todo esto y nosotros no comerlo. Así es que ojo, ¿sale? Pues nos vemos mañana. Gracias por haber estado aquí conmigo otra vez. Espero que les haya gustado este, este nutrirreto. Si lo van a hacer, déjenme sus likes, sus corazones, sus manzanitas. Compartan si es que lo están viendo aquí por Facebook Live y si lo están viendo por YouTube, los invito a regalarme sus likes, sus comentarios y a suscribirse a mi canal. No dejen de darle click a la campanita para que les notifique cuando suba nuevo video. Muchos besos. Gracias a todos por haber estado aquí otra vez conmigo y nos vemos mañana con la explicación y todo lo que va a ser el Nutri Programa Clean Kids. Besos a todos. Bye.